Con el fin de que la fotografía pueda convertirse en una denuncia por la igualdad... ...el ilustre Colegio de Abogados de Huelva trae a la capital... ...la exposición fotográfica Iguales en Derecho a Abogacía por la Igualdad. En esta exposición compuesta de 30 fotografías hechas por 30 fotógrafos... ...de reconocido prestigio, se llama fotoperiodistas... ...15 mujeres y 15 hombres, cada uno expone su sentido de la igualdad... ...de cada fotografía, creo que emana un grito de igualdad. La exposición fotográfica Iguales en Derecho, Abogacía por la Igualdad... ...se puede visitar en la Plaza de la Constitución de Huelva... ...desde hoy hasta el próximo 10 de octubre. En el marco de una exposición sobre la igualdad que nos trae a la realidad... ...y nos permite conocer esa realidad que se vive en muchos lugares del mundo... ...que también te posibilita ponerlas en conexión con la irrealidad... ...desigualdad que tanto en el amo, pero que realmente estamos muy lejos... ...muy lejos de conseguirla. La muestra cuenta también con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Huelva. Yo creo que es fundamental que las administraciones nos unamos en lo importante... ...y la igualdad es importantísima, el silencio es un aliado de la agresión... ...y tenemos que hablar, y tenemos que hablar pidiendo igualdad real de oportunidades. La exposición está compuesta de 30 fotografías de gran formato... ...sedidas por 15 fotógrafas y 15 fotógrafos... ...acompañadas cada una de un breve texto explicativo... ...y cuenta con temáticas tan variadas como la esclavitud infantil... ...educación, trabajo o refugiados.